Hola, aquí están marranos ¿Qué pasa? Sindragosa, amigos, amigues Marinis Venga, Sindragosa, frío vigoroso Poder de los hijos del punto de... Bah, Sindragosa, allá vamos Todo el poder del dragón helado Tortuga Tortuga duende A ver cómo nos sale a coser con Sindragosa ¡Anda! Demón y esa punta pala ¿Todo listo? Pues sí que está listo, tío Sí que está listo Venga, ahí llegó este Y el pujero, por supuesto ¡Me aseguraré de que sigan aquí para la próxima! ¡Anda! Este va demonios también ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! Este, si no... Tendrá uno de estos dos, seguramente El siguiente compra va a ser esta O no, voy a comprar este Y el voy a congelar otra vez para pillar este ¿Vale? Ah, claro, tío Le va a pillar uno de estos bokemos Que se le dio ¡Ew! ¡Yuchi! ¡Qué bien, amigo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Pues venga! ¡Hay esbirros más fuertes! ¡Pero lo dará todo! ¡Ey, Dios! Al menos por ahora parece que me va saliendo todo bien ¿Vale? Ahora compraré este Y seguiré dejando este Para que salga tuning, tuning, tuning ¿Vale? Mientras haya demonios Voy a ir dejando este Que es el más... Encima que me hace daño Pero bueno, no pasa nada Cuando entre, pues... Me pegará una paliza Buenas notas Pues son dos Y uno, tres ¡Ja, ja, ja! Lo malo es que no subo la otra venda De Mou La venda de Mou Mou a la ola Qué malo que tuvieron una más amplia Quizá habrá subido otra vez O habrá subido otra vez O habrá subido otra vez O habrá hecho algo raro, tío Para tener esa mierda Venga, vámonos Vámonos Venga ¿Por qué? O con la otra vez Porque me decidí a comprar esto Y ya subiré la taberna ¿Le estoy tirando las monedas? Ya lo sé Pero también pensar Que tengo ya dos potencias Estoy potenciando este Esto lo voy a poner así Bueno, me da un trío en un river Así vamos Este va a ser un 5-7 ya, ¿sabes? Que a mí Con esto del frío vigorizado Encima que he tenido suerte Y todo lo que cabe Creo que me está yendo bastante bien Y esto es el inicio ¿Ya sabéis? El inicio es... A ver No hay más tiempo Si no hay más nada No hay más nada Tres para ti Tres para ti Tres para mí Vale Estás haciendo un gran trabajo Sigue así Me lo llevo ya, ¿no? Ya lo vemos claro Seguimos congelando Seguimos congelando Que para que voy a perder... Vale No pierdo más el tiempo Hay esbirros más fuertes Pero lo dará todo Y ahora... Y ahora... Venga, contrata a uno de estos reclutas Podría llevarme el robot La verdad Un 13 nada igual Un 7-7, tío Tenedor está ahí crema Que el ritmo no pare, colega Un 2-4, 2-4 A ver si le ha salido el avisario de los cartas Esto estaría muy bien Bien, bien Me ha gustado, me ha gustado 7 monedas Todo bestias, tío Qué suerte tengo Robots Un tejedor Venga, lo llevo Y nada Venga, contrata a uno de estos reclutas Oh Tu híga me alimentas Bueno, este ya lo voy a poner aquí Por si aparece alguien con... Con escudo divino Que el 1-1 se lo quite A ver... El avisario, tío Saldrá o no saldrá Yo creo que este me lo está quitando Este, este... Este marrano me lo está quitando ¿Dónde estoy yo, tío? No me veo más ¿Qué? ¿Qué? Creo que puedes ganar Ven... Porque si lo tiene que matar Oh... Me ha comido... Son 3 y... 2 de los 5 Esto lo que cabe no es... Hola, otra vez ¿Cómo va la cosa? 8, pues mira lo justo Subimos de nivel Subimos la taberna Oye, un triple Toma tu recompensa Y ya es un 9-9 Tu híga me alimenta Y uno de nivel 4 Uno de nivel 4 Magnetismo Escudo divino Provocar Grito Bestia No, nada No me llevo al arco, tío Y esto Pues otra cosa Si no podemos hacer Pues... Ahí lo lleva Socio Así lo vamos a poner 5 cartas Tengo Lo alto no es El avisario Vamos a ver si lo tienes tú Aquí... Ah, bueno Este y Artas Creo que también iba... El ritmo no pare, colega Con... Tendemos Vale Tengo doble Tengo doble No, no Tiene doble Otro, otro último Chida mamá Hombre Oché ¿Cómo va la cosa? Este me molaría Este escudo divino me mola Pero Voy a pasar de él Voy a vender a Argus Para cuando eso me dé uno de niveles 5 A mí tampoco me gustaba Toma una de oro por la policía Voy a jugar con 4 cartas Pero bueno ¿Por qué llama? Hostia Shit No un robot, un burlo Una bestia y un demonio O me llevo este Un 5-7-1-1 Que es pronto Yo creo que esto me puede venir muy bien Esto es que es un robot Entonces voy a congelar Voy a llevar este Para que le pegue pepinazos este Y compraré este también Para que le pegue pepinazos a este Y así vamos ahí 4 cartas Creo que puedes ganar Lo peor Mira este también tiene 4 Así que ahí No voy a cambiar Este es un fallo que tengo Que no miro bien Tenemos un montón de cartas ¿Vale? Muchas cosas molonas que comprar Y voy a comprar El provocar con escudo divino Un 4-5 Y si le meto esto Sería un 6-5 O compro esta Quizá marque la diferencia ¿Quién sabe? Clientes Satisfenso No me voy a meter con los robots ¿Vale? Lo que más que no lo de meterme con robots Es para esto Claro Entonces meterte con robots Si es que es eso Y esto por... Eso de que sea alguno de los robots Dragón Una bestia, un dragón O un murlo Ni demonio ni robot Que puto 2 más 1 a robots Un murlo con una bestia Y un demonio Que coma traigo a tantos esbirros Muy fácil Churros Madre que te parió Ay Bob Que buena gente Sin ti esto no sería lo mismo Esto es que... Esto está dominado Le tiene que dar la potencia Creo que Bien 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 Las derrotas que no te destruyen Te hacen más fuerte Hay dos Me llevo dos Hay uno Me llevo uno Este provocar Es mejor que este provocar Esto es un 6-5 ¿Vale? Primero compra Socio ¿Vale? Primero se compra Primero se compra Y ahora Y ahora yo Vendo este Y... Y... Vendo este ¿Vale? 6-5 Porque quiero seguir Potenciando mis personajes ¿Vale? Le dame un poquito Mientras puedas Mientras puedas Venga ya Yo busco demonios ¿Vale? Pero este demonio me hace mucho daño Ya tío Sería mucha culpa ¿Vale? Venga Voy a congelarlo Me voy a... ¿Vale? ¿Vale? Sería al revés No, sería así ¿Cómo le iba a ser? Lo ve ¡Sí! ¡Sí! ¡Está yendo fenomenal! Catao, tío Es que tengo que subir En contra de Maregane Tío, es que es un loco Lo ve Esto ya, pues... ¡Pon! ¡Sí! Bueno, pues ya ganó Tío, ¿no? Sus esbirros han cumplido ¡Crees! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Esto es un demonio, ¿vale? Yo sería sacar este ¿Qué hago? Le meto y me la juego, ¿no? Le meto orce y me la juego Pero de gordo Un 5-6, ¿eh? Está bien Y me da más 2 A mí me provocar es... Tengo 4 provocar Así que venga Y ahora ¡Pouch! ¡Y Pouch! ¡Oh, shit! En verdad de aquí me gusta a tu... Me ha dado, me ha dado a tus provocadas No sé por qué me están dando tiempo Tanto tiempo ahora Pero esto es un... Más 2 Más 1 Más 2 Más 1 Más 2 Más 1 Sería Comprar este Meterlo Sacarlo Y meter este, ¿vale? Ah, pero esto se congelado Pues tengo 3 provocar Y me interesaría bastante Y este meterlo al final Y le estás dando Más 4 En combate Mira, este va a ser su último turno Yo creo que Una... Si pierdo Aguanto, ¿sabes? Podría perder una vez más Creo, ¿eh? Yo creo que Si pierdo una vez más Ya no puedo usar Si pierdo dos veces, pierdo Tú ves que el robot Me lo está subiendo bastante Bueno, bastante Tampoco Vamos a... A darle Mierda, nos has matado A ver Provocar Compro este Por llevármelo Por si me sale Venga Le damos plomo, ¿vale? Vendo Grito de batalla Porque tengo ahí 3, 4 Vendo Le doy Marganin Por todo lo que más quieras Sal Si pillas a ese esbirro Tendrás un triple Tenemos un triple Lo metemos Nuevamente En el 14 A mejor abastarse Esto Y esto nos dice Que no tengo murlocs Tengo veneno No tengo robots Pues... Veneno, ¿vale? Tengo una moneda La uso Y ma extra Venga, por ahora Te voy a meter a ti Luego meter a ma extra Porque tengo ahí Esos dos Me van a venir Oof Me van a venir bien Pero tengo que tener cuidado Porque me estoy Automatando Uf ¡Ucturra! ¡Ught! ¡Ught! No hay No hay No hay ここ Si Me van a venir I've Lo met Lo met Vale, ya he perdido la última vez Ya como pierda otra Estoy fracasadamente fracasado Venga pues Espérate, compra primero Este otro con Maldon más 2 Menudo ejército Te estás montando Esto le da Maldon Un demonio amistoso Que ahora mismo pues No se lo que hace Aunque esto le va a potenciar Me voy a llevar esta A ver, esto queda Más uno más uno A ver, voy a reprovocar el desierto Es que es un demonio también Me va a potenciar Más clientes satisfechos Esta que me lo pido tiene pues A ti Y ahora Marganis por Tutatis Tengo que pasar de ese Voy a ir por Marganis Si quiere Marganis Claro Y Marganis sigue entrando en este nivel Pero no lo que buscamos aquí Bueno Bendita sea mi suerte muchachos Bendita sea mi suerte Venga, venga Venga Venga, contrata a uno de estos reclutas Que el ritmo no pare colega Ay Ah, mira Tío yo, tío Bien, ha salido de mi Tampón Es que no puedo como pierda Me pelan No quiero a ver si por lo menos quedo el cuarto Vale De nuevo Me la voy a llevar Pa por si Por si me da pa ser Estoy en nivel 5 Marganis tiene que salir Esto me dice Grito de batalla Otro que más uno Más uno Tus demonios Pero no Solo Solo sacaría más Exna Porque creo que sacaría más Exna Si me toca Marganis Vale No es lo que esperaba Pero bueno Oye Un triple Toma tu recompensa Gracias amigo Protea contra mi Si Adapta tus muslos Bestia Venga Te llevo Estreña Y ahora que saco Pa meter a este Es un 7-7 Un 16-13 Tengo dos monedas Venga Marganis Brilla por quien se asurra Una bestia Venga Marganis Afuera A tu casa Marganis No quiere salir Marganis No quiere salir Que no quiere Que no quiere Que no quiere No tengo ni No tengo ni Toma No quiero No quiero No quiero No quiero Para la partida Yo creo que los de Boni Todavía me dejan dar otra vuelta a ver si me sale más gano, ¿vale? Y ahora mismo los tiros caluchos y bloqueados, o sea, se ha quedado cuarto, ¿vale? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Amigo! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Menudo ejército te estás montando! ¡Más uno, más uno tú, demonio! ¡O venga! ¡Me gusta lo que estás haciendo! Es que he sacado un 6, tío. ¡Hombre! ¡Esto es un demonio, tío! Es que esta es muy tentadora, pero la saco, chavales. No me critiquéis. Si lo veis, no me critiquéis mucho, ¿vale? Es que es una bestia, hay que sacarla. Así que... ¡Para tu casa! ¡Meto este! ¡Corrupción absoluta! ¡No sé que me pase daño, ¿vale? ¡Ah, no! Que este no es un demonio. ¡Ah! ¡De Bender! ¡Esto... ¡Vete de nuevo, Murlo! ¡Esto sí, un demonio! ¡Mero! ¡Ah, dos más dos! ¡Ah, este! ¡Lo saco! ¡Ah, dos más dos! ¡No, dos más dos! ¡No, dos más dos! ¡Soy maldani! ¡Soy eterno! ¡Ahí, un bus perfecto! ¡Que el ritmo no pare, colega! ¡A ver! ¡Primero otra vez! ¡Toma! ¡Primero otra vez! ¡Toma! ¡A ver! ¡Es una vez más... ¡A ver! ¡Primero otra vez! ¡A ver! ¡Primero otra vez! ¡A ver! ¡Dos más! No podría haberle pegado a otro, ¿no? ¡Madre mía! ¿Qué carta sacaríais vosotros para meter esto, por ejemplo? ¡Maregania, que sí! ¡Maregania era más dos, mi demonio! ¡Maregania era más dos, mi demonio! ¡Así que le voy a dar! ¡Y le voy a dar! ¡Nada! ¡Y le voy a dar! ¡Nada! ¡Y le voy a dar aquí! ¡Este es tentador! ¡Yuuh! ¡Qué obigorizante! ¡Puede ser que me ponga este! ¡Puede ser, puede ser que ponga este! ¡Aunque puedo hacer! ¡Vendo este! ¡Y vendo este! ¡Y vendo este! ¡Y no sé cuál más va a hacer! ¡Puede ser más! ¡Gracias! ¡Pero este mola! ¡Este me mola! ¡Viva! ¡Bueno! A ver el de la caja sorpresa ¡El no sé qué! ¡Y yo, un Sorbon, un Sorbon, sí! ¡Un... ¡Joder! ¡Petraja! ¡Joder con sorpresa! ¡Con George Saron! ¡Fin de la esperanza! ¡Ahí lo llega! ¡Está yendo fenomenal! 1-8-11 1-8-11 1-8-11 Así que ya soy tercero, kalau es Ya quedo tercero, ¿vale? Esto se te da bien A ver, a ver 1-8-11 1-8-11 1-8-8 Y esto, vale Llamadme loco si queréis Pero Un más dos, más dos Un más dos, más dos Un más dos, más dos Pero tío Hay que hacerlo, vale Es la carta menos fuerte que tengo Y Ah, vale, mira Eso me han cambiado La gente del inmune creo que se te quedaba Esto por ahí Hostia, que no puedo que te Bueno, pues se quedara ahora bajito Venga, dos monedillas Igual Yo espero ganar Para que te venga ya Hostia, pecha de vener Perfecto Y ahora me voy a hacer Perfecto Hostia, me voy a llorar Mi única manera es medio salvarme Eso se limita Y que le pegue ya Uno de los dos Está en nivel 6 Si está en nivel 5 Pues es árbol Está en nivel 6 No, bueno Si está en nivel 5 Igual Me pegaría igual Bueno Pues me he perdido Me he perdido Quedo un segundo Él ha perdido Él ha perdido contra el mundo Estaba muerto Bueno Mira Estoy medio contento He conseguido otra vez Quedar segundo ¿Vale? Tiene una mala racha Yo ya para mí Esto es casi como quedar primero Tiene una mala racha De que quedaba Sexto Séptimo Pero mira El segundo No me quejo ¿Vale? Así que Nada chavales Un saludito Y hasta luego Adiós